En la cadena donde algo falle, si el afilado en ese momento llegara a fallar, les aseguro que el rendimiento de aquí hacia adelante sería fatal. Entonces muchas de las veces la del operario o la persona que está a cargo de un cuarto ha usado digamos que de 1 a 100 es como el 30% importante en el proceso, ya obviamente que el 1 no desmerita que aquí en adelante si las máquinas no están a punto, no lo que no, las cosas no salgan al final bien. Entonces el siguiente paso para el proceso de acuerrido empieza esta cantidad, como ustedes ven. ¿Y ustedes han presentado que es un operario de madera que va a ser de madera? Que cuando llegan al patio lo que se hace es clasificar, uno no se clasifica y acuerrido a viajes que vayan llegando. Todo proceso por lo general siempre tiene que ir documentado, ustedes lo saben, o sea para lo que sea, ustedes tienen que llevar una planilla o la planta que sea una planilla en la cual es bien especificado la materia prima que se va a utilizar o pueda llegar para cierto proceso. aquí como en todo proceso llega una planilla en la cual viene estipulada cuantas cruzas vienen, volumen, obviamente la cantidad y así mismo uno de acuerdo a una orden de producción empieza uno a alimentar las máquinas para empezar a sacar los productos. El proceso o el producto que estamos sacando ahorita son tablas de 38mm de espesor por anchos de 9, 11, 9, 12, 15. Aquí empieza uno alimentando esta máquina, esta máquina es la descortezadora. Aquí uno lo que hace es alimentar, el operario es el encargado de llevar un control también en otra planilla en la cual uno indica, por decir algo, la torpedura. En este caso es la torpedura. No hablamos de calidad porque toda la madera que llega del campo por lo general es madera buena, excelente, se puede decir que en este punto es madera tipo 10. Ya cuando empieza, a medida que uno va sacando los productos, la calidad obviamente va a ir cambiando. En el acerrío la calidad sigue siendo la misma. Así como las flujas se ven acá, tipo 10, al final siguen siendo tipo 10. No porque los tipos es la clasificación que uno tiene. Aquí la clasificación empieza a cambiar es cuando uno ya llega a secado. Después de que la madera sale de secado, empiezan a haber tipos de madera. De acuerdo a la calidad que vaya saliendo así mismo, la madera tiene un precio o un valor. ¿Tipo 10 lo manejamos? Tipo 10 lo manejamos acá en lo que es pro-youtuber. Ya lo que son los tipos tipo H, tipo I, tipo J, tipo A. Esos tipos se manejan de selección. Tipo H es madera, tablas excelentes, sin nudos, sin retinas, con espesor adecuado, ancho también, obviamente es largo. Tipo I ya es madera que va torcida, solamente puede ir torcida, la calidad empieza a bajar. La tipo J es madera ya que trae algo de mancha y algunos nudos. Y la tipo cañón madera que predomina con la resistencia. Puede ir torcida. Ya en este proceso, ya que es sencillo. Lo que inicia acá es pasando la brosa que está allá, la corteza. Esa corteza, la de esa banda, ya hay algo. Ya en este proceso, se lleva elAS, que esta, para la resistencia para allá. Bueno, después de que se descocesan la madera cae ahí. En un lento de madera, que por lo general, se pueda darcaso. en este proceso luego lo que nadie lo que hace obviamente, pero nada mas que le enseñan que allá usted hace un tablero en ese tablero era prácticamente toda la línea al final todo lo que era dice a los hilos al final el filtro el cable obviamente aquí la pista y cuando el alimenta el carro una cosa empieza a agarrar toda la que estamos hablando como de esa otra aprovecha el unicamente por estar todo el grueso y la cara para que se alimenta y a los otros la otra forma de traje es una cara y 90 grados para que luego pasamos por una mezcla de venta ya esta máquina es para que no 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 ¿Qué es lo que se hace en el chavo en el carácter? ¿Qué es lo que se hace en el chavo en el carácter? ¿Qué es lo que se hace en el chavo en el carácter? ¿Qué es lo que se hace en el chavo en el carácter? Pues, la verdad no sé. Lo último que les puedo decir es que, ese material que está por acá, llega allá y nos dicen que ya tienen que ser tuyo, lo combinan con los típicos pequeños. Y luego hacen cuevas, y eso es un gran acuerdo al PH, que también se utiliza en el carácter. O sea, es un tipo de terreno. Entonces, guardan los típicos, y, digamos, dicen eso ha sido para eso, solo para eso, pero no es algo que se utiliza así, porque para donar jardines, eso no es mucho, eso únicamente lo mueven, y, con el carácter, y, con el carácter, se lo encuentran en el carácter. Si encuentran en el carácter, y, con el carácter, se van a ver cómo se pueden ver. Y, con la carácter, la carácter tiene esta noche. Gracias.